hola como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente ustedes saben que en un vídeo anterior les mostré lo que fue resucitando un pez goldfish de la muerte bueno esta vez les voy a mostrar resucitando tres pescoy de la muerte debido a que llovió mucho cuando llueve mucho lo que hace es que el agua caer como agua tóxica tiene mucho que no que no llovía lo que hace es que se junta con el agua de aquí del estanque y lo que hace es que los peces empiezan a bokear esto suele suceder ejemplo tenemos este hoy que está aquí que está pero no es el pescoy que está prácticamente muerto pero voy a mostrar esto para que ustedes puedan hacer esto con sus pescitos hoy en este caso voy a tener que entrar para el estanque para poderlo sacar a los tres peces que están aquí ya en este caso lo que necesitan es mucho oxígeno y ustedes verán como es que es el sustento se entran para adentro de una vez para poder agarrarlo como es tan fácil vamos allá bueno miren de este lado tenemos este que se está muriendo si hubiera llegado unos minutos más tarde este pez se hubiera se hubiera terminado de morir miren los ojos ya como lo tiene muerto no es lo mismo que tenerlo los ojos vivos bueno este que está aquí voy a tratar de resucitarlo les voy a mostrar cómo hago esto para que ustedes hagan lo mismo con sus peces observen esto que están bien ahí eso es algo común y y algo normal de encontrar los peces así lo que yo les recomiendo es miren este como está este todavía patalea un poco si su pez por lo menos este miren este no puede nadar pero lo único que hace es que mueve la boca tienen que tratar de encontrarlo así si lo encuentran así lo pueden hacer que les recomiendo yo en esto ustedes lo que pueden hacer es agarrar y sacar sus pez koi o cualquier tipo de pez que tengan y hacer esto lo que lo voy a mostrar ahora mismo tienen que hacerlo rápido porque si no sus peces se le pueden morir eso es algo común que suele suceder en nuestro estanque bueno vamos allá aquí lo voy a agarrar y lo voy a echar en esta agua limpia ahora mismo como vamos a activar esto koi resucitando los peces koi ahora mismo como vamos a activar esto koi resucitando los peces koi vamos allá vamos aquí esto una vez lo hice con una koi legendaria que tenia esta koi la pude la pude recuperar así mismo vamos allá vamos allá esta gente esta gente ¡Suscríbete! Este proceso suele estaldear un poquito, pero de que se va a recuperar, se va a recuperar. Ese es uno. Miren como esta, todavía esta boca arriba. Y aquí tenemos el otro. Ahora voy a parar un poco. Ustedes verán ahora mismo. Este está un poquito mejor que el otro. Bueno, ya esta silla se está poniendo un poquito boca arriba. Pero verán ahora mismo. Miren ya como esta empezando a mover mucho las agallas. Ustedes verán ahora mismo como se va a tirar ese pecho. Uff, ya se esta poniendo un chin boca arriba. Estaba boca abajo, ya se esta empezando a poner boca arriba. Vamos. Ustedes verán ahora mismo como se va a activar ese. Todavía esta boca arriba. Venimos. Vamos. Vamos. Ya tiene, bueno, tiene este ojo más vivo ya. Este ojo esta más vivo que este. Vamos a activarte. Se lo había sido esperando. bueno ya que está un poquito más recuperado porque si él hubiera tenido más oxígeno ya que pueden ver mejor y esto todavía tomó la espera pero ustedes verán cómo se resucitó ese peso ahora mismo ya se está activando un poquito más se está moviendo desde que dé la primera vuelta ya está bien bueno aquí hay otro aquí hay otro pezcoy el agua está súper mala y a pesar de que le puse el agua para que se vaya drenando miren este con este este está un poco peor todavía mueve un poquito la boca y luego de hacer el mismo proceso este es el proceso y es para que ustedes lo hagan este más pequeño que funciona más rápido hasta el es más grande necesita más oxígeno pero éste se va a activar mejor vamos allá esto está un poquito de lado todavía todavía nada se está muriendo más es todavía no vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren ya como esta este, ah miren ya como esta activo ya, este bajo mas rapido y este todavía sigo ahí con el proceso, esto a veces se pone un poquito complicado, pero es así, lo que queremos es que este pez este bien, como para este este lado, necesita un poquito de oxigeno, tratar de que como sigue, ya se esta activando ya, ponte boca arriba, que yo quiero que tu estés, que no estés de lado, miren lo que esta activando, no, no te pongas boca arriba, esto significa que ya se esta activando, ya se esta bien ya, porque era mas pequeño, ah no, todavía esta boca arriba este, si lo hubiéramos dejado así, se hubiera mejor este, miren aquel que esta allá, aquel que esta allá, todavía, ya se esta bien, ya esta nadando, pero este, es el mas grande, este va complicado un poco, siempre hay que tratar de sacarlo un poco, también lo pueden poner con oxígeno, pero este el punto de esto es activarlo y revivirlo, se vaya activando ahora mismo, vamos, sube, 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 sube está un poquito lento pero así es con la gente pero ahí ahí y lo duro revive como está esto ya era como está casi 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 se muere casi casi que él estaba él estaba ahí con casi que un callo sama y más o menos y va por ahí ya es decir como por el camino una serpiente casi mente pasando por algo de volvieron para atrás venga que javier lo encontró oye que si los revivos vamos vamos ya con otro creo que con otro aliento más creo que vamos a ver cómo está bien con esto ya es suficiente ya ven como está ese ahí ya está bien activo lo más esto una vez se lo hice a una coin y la pude la pude recatar siempre hay que tratar por la fosa nasal para que no se le entrehaga o subir un chingo ahí es donde viene el inconveniente con la fosa nasal para los 15 minutos y así está nuestro pez sol aquí están los tres peces hoy que resucitan miren ya como nada que nada es un poquito más rápido y ahora se me hace un poco más difícil atrapar los otros en este está nítido ya pueden agarrar bien este ya está rapidísimo pero no hay y así quedaron nuestros peces luego de resucitarlo ya ustedes saben bien que si les gustó este vídeo le pueden dar like y compartirlo con sus amigos esto le va a servir demasiado para sus peces así mismo lo pueden resucitar hasta luego de aquí me despido